Seguimos trabajando para usted desde distintos puntos de la República Argentina Así que agradecerte, porque viste que voy a decir, bueno, che, sala llena ¿Qué más puedo creer? En realidad quiero hablar con Geo y con Sergio y con la cara nada más Pero por supuesto, porque son amigos, porque son amigos de toda la vida Y quiero decirle que esto, esto está, la función de hoy es a total beneficio de los niños de Belén Que Belén es mi señora Ah, míralo Ah, míralo, este info no lo tenía Ay, qué bien, yo pues ya voy a hablar en serio, yo mirá vos Más fácil sacarle jugo a la piedra que algo a mí, al contrario Yo vengo a llévame Así que póngale, ahora me olvido decir que vengan con Joggy y a la función porque tiene cierre en los bolsillos Tiene cierre en los bolsillos Otra vez más elegís Córdoba, que la verdad que te queremos un montón Y sabemos que el desafío que es la típica charla que uno tiene con un humorista Es el che, venir a hacer humor a Córdoba, lo venían haciéndose un montón La recepción siempre es maravillosa, en Villa Carlos Paz, en Córdoba Sos reincidente y nosotros seguimos consumiendo este gordillo fabuloso Bueno, sí, le agradezco, la verdad que un gran honor para mí venir a hacer humor acá Es algo increíble Me venían diciendo, García, Carlos Paz no es Córdoba, vení a Córdoba a Capital O sea, no es, me expresé mal Córdoba no solamente es Carlos Paz, me decían Vení acá a Córdoba a Capital, que es lo máximo Nosotros estamos esperando acá, que esto, que aquello Le digo, pero hace 30 kilómetros, deja de romperlo No, no, no A Córdoba a Capital A Córdoba a Capital Acá estamos en esta sala divina, hermosa, la sala de las Américas Qué linda la ciudad universitaria Eso es para mí Para mi mamá, te dedico a vos mamá, que me estás viendo seguramente Ve que alguna vez iba a venir a la universidad Lo escucha, lo escucha acá, este, el oficial Primero que nada, felicitaciones, claro Felicitaciones porque realmente dos shows agotados Es impresionante O sea que esto, el robo sigue Sí, por supuesto, nunca A mí me dicen, vení y yo voy con todo A Choria, que se haga agua, el helado Vamos a Choria acá hoy Hoy doble función, anoche hemos tenido una Y ya volvemos ya para el verano directamente Para Carlos Paco, en show nuevo Este se llama Más Vivo que Nunca El anterior se llamaba Choreando a lo Grande Y el que viene se va a llamar Gordillo Amigo De lo ajeno Mira vos Sí, es toda una declaración de principio Un policía choreando Nos resulta familiar En algunos casos por lo menos No, no, vos sabés que en realidad Me hago el chiste Antes de que me lo hagan Tucumano, ladrón, qué sé yo Coincide que es un policía Pero los policías son la mayoría No, yo diría que todos Buena gente Buena gente, excelencia Los vales, ahorita que salen los vales Tucumán, los vales de nafta Qué quilombo Qué quilombo me estoy metiendo Y acá no te digo Bueno, nosotros tenemos solamente Gordillo que le voy a Le voy a entregar su gorra Para que se personifique un ratito No solamente viene el oficial hoy Sino que vienen un par de amigos y amigas también, ¿no? Sí, viene mi mamá Que habla sobre la Navidad Y la unión familiar Está mentira, están todos peleados Con mi señora no se banca Estoy sacando los trámitos al aire Y vieja arranca diciendo No hace mucha familia Sí No la banca, le dice Es mi nuera Porque no era para mi hijo Ay no Es muy bueno Y el mamá dice El pollerudo se hizo el novio Porque no vio lo que era Así arranca, imagínate Dice que la cuña de una culo puntudo Así va a ser mal Y todo mal empieza a hablar ¿Qué es una culo puntudo? El clérigo Culo puntudo significa nariz parada en Tucumán Ah, mira, pero fueron por el otro lado Fueron por el otro extremo Sí, exactamente En vez de la nariz Eso ya Vos ya sabés Sí, sí, sí Y por último viene un gordillo adolescente Yo fui adolescente en los 90 Por eso quiero comparar Los profesores de educación física De antes y de ahora Ahora los veo A los profesores de educación física De mi hijo La plancha de ravioli acá No, todo marcado acá Laburado, nutricionista Cuidado Increíble El profesor de educación física De mi época Tenía la plancha de ravioli por dentro Tenía marco del abdomen Por el elástico del calzoncillo ¿Entendés? O sea El profesor Carlito tenía la panza Parece la media sombra cuando llueve ¿Entendés? Esto que se hace Y llegaba fumando a la clase Tomaba asistencia fumando Y me decía Martín, dégame Y yo le tenía el cigarrillo Y le tenía una pitadita ahí Profe El profesor de educación física no me enseñó Crofi Ni funciona Me enseñó a fumar ¿Qué dice tu mamá Todo esto del show? Ah, mi mamá dice que yo invento mucho El tonto este tiene mucha imaginación Porque las madres llegan un momento Donde empiezan a negar Que te han hecho cagar Empiezan a negar No, dice O vos Encima nosotros no le pegamos a nuestro hijo No le pegamos Esa es la realidad A los sumos Los rigorea un poco ¿Entendés? Pará, no toqué Y tu mamá te mira y dice ¿Por qué le levanta la voz al chiquito? ¿Por qué le levanta la voz? Te retan Te retan ¿Por qué le levanta la voz? Escuchame Pero revolvaba la chanclita Era intento de homicidio Lo que vos me hacías a mí Le decís Claro Y ahora No, yo nunca Jamás te toqué Yo digo Esta está loca la vaga Pero bueno ¿Qué va a ser? Por una parte del tiempo Sí, se ha sacado así el chip pin El USB Se lo ha sacado al rígido Y no reconoce No Bueno Bueno, querido Chicos Sí Lo dejamos que se prepare Sí, por supuesto Nada más A ver Denme un segundo Denme un segundo No se vaya A ver ¿A dónde va a estar? ¿Se empieza a llegar la gente? ¿A dónde va a estar? No, no, no Que ya empiezan Mira Se empezó a entrar la gente Están empezando a llegar Ah, mirá Aparecimos Aparecimos Si se creen que es un show tuyo No, pero ¿Vos vas a decir que van a pagar? Sí, asomate ahí Sí, dale Saludá Saludá a la gente, caro Van queriendo Van queriendo Van llegando Buenas noches ¿Cómo les va? Hola Estamos en vivo Estamos en vivo para Canal 12 Saluditos arriba En la mano Ahí está Hola Muy